La historia de la posible visita de seres de otros mundos en el pasado han tenido tanta repercusión como esta que ha sobrevivido el paso del tiempo desde que se publicó por la primera vez allá a comienzos de los años 60. La historia a la que en alguna ocasión ya nos hemos referido nos remonta al año 1938 y nos conduce a la frontera entre China y el Tíbet a una región llamada Bayan Karaulá. Fue entonces y allí cuando una expedición científica hizo un espectacular descubrimiento que podría demostrar que en el pasado la Tierra fue visitada por seres de otros mundos. La expedición la integraban cinco científicos de la Universidad de Pekín. Al frente de ellos se encontraba el profesor Chung Ung Nui. La aventura les condujo al interior de una cueva en la que hallaron esqueletos fósiles y unos seres de pequeña estatura y gran cráneo. Pero no fue lo único con lo que toparon allí. Junto a los huesos había un total de 716 discos con runas y símbolos. Los expedicionarios tradujeron de regreso a Pekín aquellos jeroglíficos. El resultado fue sorprendente. Venían a decir que hace unos 12.000 años seres venidos desde fuera de la Tierra habían alcanzado aquellos lares. Además en las paredes de la cueva en donde se efectuaron los hallazgos aparecieron una serie de pinturas rupestres que representaban la posición de la Tierra en relación a otros astros. Aquella suerte de planisferio mostraba unos conocimientos científicos que teóricamente no podían atesorar hace miles de años los supuestos autores de los grabados. La Universidad de Pekín mantuvo un férreo secreto sobre aquella historia hasta que a comienzos de los 60 un periodista alemán afincado en Japón tuvo acceso a la información. La divulgó en una publicación germana en 1962. A partir de entonces una gigantesca bola de nieve fue recorriendo todas las redacciones de los medios de comunicación alternativos. Muchos se hicieron eco del sorprendente hallazgo según al cual descendientes de aquellos seres, los Dropa, seguirían habitando regiones perdidas del Tíbet. Hoy en día podemos encontrar muchas revistas científicas, infinidad de ensayos y muchas referencias sobre la historia de los Dropa. Para muchos aquellos hallazgos son una prueba incontrovertible de que fuimos visitados por seres de otros mundos que influyeron directamente en las antiguas civilizaciones como la China. Pero la verdad, esta vez, parece otra. Un reciente estudio efectuado por el investigador inglés Chris Obeck ha demostrado que ni existía el periodista alemán que vio a conocer la noticia ni la agencia para la que trabajaba. Tampoco existieron los científicos a los que se atribuye el hallazgo. Todo fue un bulo, un invento que alcanzó crédito cuando una respetada publicación rusa, la revista Sputnik, publicó el asunto a finales de los 60. Por si fuera poco, una década después se publicó un libro, Dioses Solares, en el exilio, en el que se presentaban las fotografías de los discos pétreos hallados. Sin embargo, las pesquisas referidas han dado con la confesión del autor de aquella obra, un hombre llamado David Zagamon. Según ha revelado, aprovechó el mito creado por el falso periodista para falsificar de forma casera las imágenes de los discos. De este modo, una de las historias más sólidas sobre visitantes de otros mundos en el pasado se ha venido abajo. Claro que, por supuesto, no todos piensan así. Y es que todavía es un misterio el origen de algunos avances técnicos del pasado de China. Pero esa es, probablemente, otra historia. Gracias.